Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de videojuegos y específicamente hablando de PlayStation 5 y te voy a tratar de explicar y darte un poquito de claridad sobre qué sucede con esto de transferir tus juegos a un disco duro externo ¿Qué se puede hacer ahora en mayo del 2021 en la Play 5? Porque hay bastante, bastante controversia con respecto ¿Te interesa? Acompáñame Sabiendo que luego de la última actualización de PlayStation 5 una de las opciones que nos permitió es la de mover los juegos desde la consola, desde el disco interno SSD a un disco externo HDD, un disco duro externo pero tengo que decirte que no todo se solucionó porque lamentablemente esta actualización no permite que nosotros podamos jugar desde ese disco duro externo a los juegos que tenemos almacenado ahí sino que para poder ejecutarlos tenemos que ir desde el disco externo, moverlos nuevamente al disco interno de la Play 5 para de esa manera poder jugarlos, o sea, lo tenemos que ir transfiriendo de un lado al otro para de esa manera poder jugar sino lamentablemente por ahora todavía no podemos jugar desde un disco externo a los juegos de PlayStation 5 Bien, ahora vamos a hablar un poquito de qué requisitos tiene que tener el disco externo para que funcione bueno, tiene que ser una unidad USB de 5Gbps o posterior, debe tener como un mínimo de 250GB y un máximo de 8TB y además debe estar formateado en el formato exFAT, eso es importantísimo porque si no está en el formato exFAT lamentablemente no lo va a poder reconocer la consola ahí estamos, primero he colocado un disco que vas a ver que en este caso no va a ser compatible y ya te voy a decir por qué, como para que vos veas que cuando quieras hacerlo y tenés este problema, cómo solucionarlo vamos a ir a configuración, vamos a ir a la parte de almacenamiento vamos a ir a almacenamiento ampliado, ahí tengo un Samsung G2 portable ahí tenés y te dice que para poder formatearla como almacenamiento ampliado y mover todo tu juego para liberar espacio en almacenamiento de la consola vamos a poner formatear como almacenamiento ampliado USB y me sale este problema, no se puede formatear esta unidad USB como almacenamiento ampliado utilice una unidad que cumpla las siguientes condiciones compatible con Super Speed USB o más rápido, lo que te decía 5Gbps o más capacidad de 250GB o máxima de 8TB conectada directamente a tu Play 5 obviamente lo tenés que conectar a la parte posterior, a los USB posteriores que tiene la Playstation 5 recomendado conectarlo ahí y como verás, este disco en este caso no está cumpliendo con la primera condición que sea Super Speed, o sea que tenga una velocidad de transferencia de 5Gbps o más por lo tanto, si te encontrás con este problema, lamentablemente lo único que podés hacer es cambiar el disco bueno, ahora llega el momento de decirte qué disco externo sirve bueno, por ejemplo yo tengo este que es un Toshiba, que es una unidad de 2TB y que tiene una conectividad USB 3.0 ahí lo tenemos, una conectividad USB 3.0 este disco externo sí te va a servir y va a ser compatible por su velocidad un Toshiba de última generación que podés conseguir por Mercado Libre te va a servir para poder utilizarlo como almacenamiento ampliado siempre y cuando lo formatees con el sistema de archivos XFAT que ahora te voy a explicar perfecto, para formatear con el sistema de archivos XFAT vas a abrir tu explorador de Windows vas a buscar tu disco, en este caso lo tengo como NTFS vamos a hacer botón derecho y vamos a poner la opción formatear una vez que pones formatear, ahí vas a elegir la opción XFAT ahí está, XFAT es lo que tenés que elegir y luego vas a poner iniciar ahí se va a borrar, te dice que se va a borrar todo lo que tengas perfecto, perfecto y ahí está el formato ahora ya lo tenemos formateado en XFAT perfecto, ahora sí ya tenemos disco y vamos a probar en la Play 5 perfecto, ahora sí ya tenemos nuestro disco que esperemos que sea compatible vamos a configuración, vamos a ir a almacenamiento, vamos a ir a almacenamiento ampliado ahí nos dice external, fíjate que ahora ya lo reconoce de 2 teras formatear como almacenamiento ampliado USB y ahí te dice formatear como almacenamiento ampliado USB al formatear la unidad se eliminan todos los datos que contengan ten en cuenta que los datos guardados, las capturas de pantalla y los videos no se pueden guardar en almacenamiento ampliado USB ¿quieres continuar? sí, ahí estamos y ahí lo estamos formateando como unidad de almacenamiento ampliado pero ahora sí, fíjate que para poder hacerlo como unidad de almacenamiento ampliado lo que precisábamos, ahí está, se formateó como almacenamiento ampliado los juegos y las aplicaciones de Playstation 4 se van a poder instalar en este almacenamiento ampliado para cambiar la ubicación de la instalación de los juegos y aplicaciones para Play 4 ve y ahí te dice un tutorial para dejar de usar la unidad de almacenamiento ampliado y extraerla de forma segura ve a configuración, almacenamiento, almacenamiento ampliado y luego selecciona extraer de forma segura perfecto, bien, eso también lo vamos a ir haciendo más adelante bueno, como verás ya tenemos ahora sí, ahí está, para extraer de forma segura tenemos la unidad de almacenamiento ampliado configurado pero fíjate que nos estaba fallando el tema de la transferencia que sea Ultra Speed 5 Gigabits por segundo que tenga un mínimo de 250 Gigas y un máximo de 8 Teras así que ahora sí, con una unidad con externa USB 3.0 no tuvimos inconveniente y podemos transferir ahora los juegos de Playstation 5 al disco externo bien, todo esto aparentemente va a ser para poder mover un juego desde la consola al disco externo que acabamos de formatear lo primero que tenemos que hacerlo es conectarlo al puerto USB como te dije, ya está conectado en este caso tiene que ser de la parte trasera a los de color azul que están en la parte trasera después vamos a ir a nuestra biblioteca de juegos vamos a hacerlo bien despacito vamos a nuestra biblioteca de juegos aquí estamos, por ejemplo vamos a seleccionar el juego en cuestión por ejemplo Horizon, quiero transferir vamos a tocar las opciones que son las tres rayitas que tenemos aquí a la derecha el botón de opciones y fíjate que nos aparecen todas estas opciones ahí tenemos cargar, descargar datos guardados administrar contenido del juego tenemos mover al almacenamiento ampliado USB y ahí de esa manera, fíjate vos ahí lo seleccionamos ahí tenemos las opciones fíjate, almacenamiento de la consola 319 Gigas y ahí tenemos almacenamiento ampliado 1,78 Teras vamos a poner mover y ahí te dice, el elemento seleccionado se moverá al almacenamiento ampliado USB total 48 Gigas perfecto, y ahí lo estamos trasladando ahí estamos moviendo desde la unidad SSD interna de nuestra consola Playstation 5 lo estamos pasando al disco externo que acabamos de formatear como almacenamiento ampliado y que tuvimos que formatearlo desde un PC en formato EXFAT y que tiene que tener todos los requisitos que yo te mostré al principio, que tiene que tener un Ultra Speed de velocidad y determinadas características del disco si no te va a dar el error que moviste al principio estoy moviendo el juego Horizon desde la consola desde el disco interno de la consola SSD al disco externo que acabo de formatear al disco duro formateado en EXFAT algunas aclaraciones copiar así como estoy haciendo yo o moviendo juegos de Playstation 5 al almacenamiento externo es más rápido que volver a descargarlo o sea, yo sé que si uno lo compra y lo tiene almacenado en la nube de Playstation luego es mucho más rápido que volverlo a cargar por ejemplo, 50 Gigas yo lo estoy copiando en aproximadamente 8 o 10 minutos por lo tanto, es una opción válida esto de liberar espacio del disco interno de tu SSD de tu consola Playstation 5 es mejor que borrarlo y luego volverlo a descargar por eso es mejor lo que sí tengo que volver a insistirte que lamentablemente todavía no podemos por más que yo ahora lo copie a un disco externo si es un juego de Playstation 5 y lo copio a un disco externo como estoy haciendo ahora moviéndolo y quiero ejecutarlo desde ese disco externo formateado en EXFAT lamentablemente no se va a poder ejecutar el juego desde un disco externo solamente lo voy a poder ejecutar si es un juego de Playstation 4 por lo tanto, es necesario ahora hacer el proceso inverso en el caso que yo eso es para liberar espacio ahora si yo quisiera jugar como ves, es un juego este es un juego que yo acabo de copiar acá de Playstation 4 ahí lo tenemos Horizon 0 perfecto yo lo tengo aquí en el almacenamiento ampliado fíjate que ahora yo voy para atrás fíjate, yo lo estoy ejecutando como es un juego de Playstation 4 lo estoy ejecutando desde el disco externo que acabo de formatear o sea que lo puedo jugar y ejecutar desde el disco externo porque es un juego de Playstation 4 ahora bien si fuese un juego de Playstation 5 lamentablemente no lo podría ejecutar desde un disco externo por lo tanto lo que tendría que hacer si es un juego de Playstation 5 es nuevamente ir a la parte de biblioteca el proceso inverso vamos atrás nuevamente vamos a la parte de biblioteca tocamos opciones y fíjate ahí tenemos la opción mover al almacenamiento de la consola o sea eso es lo que deberías hacer en el caso que sea un juego de Playstation 4 no hay ningún problema se puede jugar desde el almacenamiento externo ahora bien si fuese un juego de Playstation 5 si o si hay que moverlo al almacenamiento de la consola ahí está ahí lo está eligiendo ahí está en el almacenamiento ampliado y entonces ahí hacemos el paso inverso y volvemos a copiarlo al almacenamiento interno de la consola para de esa manera poder jugarlo en el caso vuelvo a insistir que sea juego de Playstation 5 como este es un juego de Playstation 4 no hace falta moverlo porque lo podemos ejecutar desde el almacenamiento ampliado ahora bien ahora bien ya que está te doy otro consejo que pasa si queremos descargar los juegos directamente en el disco externo para no tener que estar moviéndolo eso se puede hacer se puede hacer con los juegos de Playstation 4 que queramos jugar en Playstation 5 para eso vamos a ir a la parte aquí de ajustes luego vamos a ir a la parte de almacenamiento luego vamos a ir a la parte de almacenamiento ampliado y una vez que estamos en la parte de almacenamiento ampliado fíjate que te dice instalar siempre juegos de Playstation 4 en el almacenamiento ampliado USB de esa manera no vamos a tener que hacer esto de ir y trasladar y mover los juegos una vez que nosotros lo descarguemos directamente lo va a descargar en el disco externo y entonces no nos va a ocupar espacio en nuestro disco interno SSD de nuestra consola Playstation 5 bien y por último te doy el último consejo una vez que estamos aquí en almacenamiento ampliado también tenemos las opciones si vamos a juegos y aplicaciones fíjate ahí tenés la opción de eliminar contenido en el caso que tu almacenamiento ampliado se empieza a llenar también de tantos juegos que tengas y vas a tener que prescindir y no podés comprarte otro almacenamiento ampliado vas a elegir el que vos quieras y ahí tenés la opción de eliminar contenido para ir borrando el espacio al disco externo que ha formateado en XFAT bueno gente y de esa manera termina todo este completo tutorial sobre cómo mover cómo optimizar el espacio ampliado de la Playstation 5 cómo mover de un lado al otro y cómo poder optimizar mejor el espacio para poder disfrutar de más juegos porque realmente el espacio que nos trae la Playstation 5 lamentablemente no es tan pero tan grande para lo que están pesando los juegos realmente bueno y de esa manera llegamos a este al fin ahí tenemos almacenamiento de la consola almacenamiento ampliado espero que les haya servido y por último si querés extraerlo de forma segura ahí tenés fíjate formatear como el FAT nos dice o extraer de forma segura el almacenamiento ampliado y de esa manera lo vas a poder extraer sin ocasionarle ningún daño a todos los datos que tenés dentro del disco externo y también al hardware propio del mecanismo del disco externo también no es bueno que lo desenchufes sin hacer extracción segura gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau